Hola, soy Fernando Salero, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a estudiar uno de los puntos que ayer, cuando estudiamos la Orden 5 de 2022, de 15 de febrero, que afectaba algunos aspectos de la formación profesional dual en la comunidad valenciana, pues solo nombré de pasada porque se hubiera extendido demasiado el vídeo, pero que creo que son cruciales, y concretamente es el papel del tutor de dual. Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la normativa, esta es mi interpretación, y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga. En el artículo 32 de la Orden 5 de 2022, del 15 de febrero, se habla de cuáles son las funciones del tutor de dual, y entre ellas destacó las siguientes. Elaborar el programa de formación dual, supervisar el proceso de selección del alumnado, llevar el seguimiento de la dual, visitar al alumnado en la empresa, ojo porque cuando estén haciendo dual en julio habrá también que llevarle un seguimiento durante todo el mes de julio, establecer contactos con la empresa, cumplimentar la documentación de la dual, volvemos a hablar del tema de julio, y bueno, al principio septiembre, si van a empezar directamente el segundo año en septiembre, todo lo que habría que hacer en agosto, ¿vale?, o dejarlo muy preparado en julio, gestionar las renuncias, suspensiones y exenciones, elaborar el programa de seguimiento y las visitas, adaptaciones curriculares, elaborar la memoria final anual según el modelo oficial, es decir, que si nos fijamos al final, en esto de la dual, quien le va a poner el cascabel al gato es el tutor de dual. Además, en esta orden 5 de 2022 no se habla en ningún momento de la figura del coordinador de dual, es decir, que efectivamente sobre quien va a recaer todo el peso más importante del trabajo del día a día va a ser sobre el tutor de dual. Hay un montón de agentes más, entre los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, habla de un montón de agentes que estarán implicados, pero aquí quien verdaderamente va a estar dando el callo día a día es el tutor de dual. Lo he repetido muchas veces, pero creo que es que es muy importante. Como ya dije en artículos posteriores, esta orden habla de que para poder llevar esto adelante, según los criterios de dotación de plantillas, se dotará de horas a estos tutores de dual. Y además también hay tres horas más para el equipo docente para que pueda llevar a cabo la dual y, por supuesto, los equipos directivos disponen de estas horas para poderlas mover como consideren oportuno. Aquí hay una cosa que es fundamental y que hay que aclarar. Los equipos directivos tienen una labor compleja y fundamental para el correcto desarrollo de toda la vida del centro. Y esto, a veces, yo he sido equipo directivo y conozco que esto a veces supone quebraderos de cabeza importantes. Y a veces, pues, estas horas de las que se disponen se mueven hacia aquellos lugares que la legalidad te permita y que se consideran prioritarios, fundamentales y más urgentes o importantes. Y esto no puede ser de otra manera. Pero hay que entender que un tutor de dual que vaya a hacer una labor en un centro en el que se apueste por una dual fuerte, por una dual con mucho alumnado en dual, una dual a veces compleja, con una dual flexible, con una dual, por ejemplo, de tres años. Esto requiere unos tutores sobre los que va a recaer una carga de trabajo muy grande. Esto implica que estos tutores tienen que ser gente que conozca el centro, que conozca la situación, que esté muy implicada y, ¿cómo no? Y, por supuesto, a la que se le den las horas que requiera para llevar a cabo esta labor que puede ser muy ardua si es que es una... si es que se apuesta por una dual fuerte. Otra cosa es que tengamos una dual, más que nada, pues bueno, un poco, pues digamos, reducida, con uno o dos alumnos en una empresa en la que, bueno, siempre se ha llevado ahí al alumnado y entonces habría poco trabajo. Aún así habría trabajo, porque, por ejemplo, si siguen en julio, ahí tienes que estar dando el callo, ¿no? El tutor ahí tendrá que estar en julio. En cualquier caso, podría darse el caso de que no se esté apostando por una dual fuerte, se esté apostando por un modelo de dual, bueno, muy sencillito, y en esos casos, pues el tutor de dual, pues no es que no vaya a tener trabajo, pero va a tener un trabajo mucho más sencillo. Y a veces, debido a las circunstancias de los centros, pues esto va a tener que ser así y, bueno, pues habrá pocas horas disponibles para llevar a cabo estas tareas y, por tanto, pues habrá que ser consciente de ello y no se podrá apostar por una dual fuerte, por una dual grande, por una dual compleja. Y si es por esto por lo que se quiere apostar, hay que apechugar con ello y dotar a ese profesorado que conoce el centro, que conoce las empresas, que está implicado, hay que dotarlo de horas para que lo pueda realizar. Y esto es algo que tanto el tutor de dual como el equipo directivo tiene que saber y tiene que ser consciente. A veces no podrá ser de otra manera y entonces habrá que optar por una dual mucho más sencilla. Y si se quiere optar por una dual fuerte, habrá que dotar al tutor de dual de las horas necesarias y de las circunstancias necesarias para que pueda llevar adelante una dual fuerte. Pero si queremos apostar por una dual fuerte, pero estas horas resulta que no las estamos gestionando siempre para que el tutor de dual haga de tutor de dual, vamos a quemar al tutor y esto no va a funcionar. Entonces, tanto equipos directivos como futuros tutores de dual, esto es algo que tienen que tener muy en cuenta. ¿Cuáles son las circunstancias de este centro? ¿Por qué podemos apostar y por tanto cómo lo vamos a hacer? En cualquier otro caso, estaremos abocados al fracaso. Suscribiros, campanita y así iré subiendo más noticias, más órdenes, leyes y así nos vamos enterando todos un poquito de todo esto.